¡Woo! ¡Woo! Siempre balanceándose Esta muchachita ve de los grandes ojos café ¡Woo! 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 Siempre contenta la vez tú bailando No conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz, no solo quiero que la veas lucir, por ella me enamoré de la muchachita, ve, ve, los grandes somos café, que linda es. Uh, qué linda es, cuando ella me miró, me enamoré. La tina, la tina, la tina. Siempre contenta va, y siempre bailando, no conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz, solo quiero que la veas lucir, por ella me enamoré. De la muchachita, ve, ve, los grandes somos café, que linda es. Uh, qué linda es, cuando ella me miró, me enamoré. Sha-la-la-la-la-la-la-la, la linda, la-la-la-la-la-ti da. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ti da. La tina. ¡Gracias!